Hay que remarla, hay que remarla. Te digo una cosa, yo rebanco la naranja y verde, pero las 24 horas hablando de feminismo, sin hablar de proyecto político, para mí contra la derecha es un suicidio. Tener razón por escuchar, son los comienzos. Sí, pero es que no es solo eso, es como perder la mitad del electorado en dos minutos, hacer la guerra al heterosexual, como única discursividad. Yo creo que no se le hace la guerra al heterosexual. No, pero, pará, está planteado en muchos programas. ¿Vos escuchás FM en La Tribuna? La Tribuna, escucho 750, escucho... No. Bueno. La gráfica, escucho otras. Si vos escuchás, radiográfica sí, bueno, de ahí de IMPAC, tal cual. Igual acuerdo con vos que hay que dar la discusión... No se da la discusión política contra un monstruo, eso tiene 200 millones de tentáculos. O sea, y aparte estamos discutiendo como si estuviéramos viviendo en Medio Oriente. Pará, está bien, hay machismo en Argentina, pero no somos Medio Oriente. Yo creo que no hay que mezclar la cosa. Hay machismo y hay mucho. Sí. Por un lado. Y por otro lado, hay que sacar a este hijo de... Pero hay un muerto cada 36 horas por bala policial, y vos me decís, hay una muerta cada 26 horas por machismo. No tiene nada que ver. Por eso, por eso, por eso. Hay un chico violado cada 3 horas. Y de las violaciones de varones en prisión tampoco hacen agenda. Yo digo que discutí, decir en la discusión. De esto no discuto del otro ciclo. Por eso te digo, pero no... Yo creo que hay que discutir del otro, porque es duro, y es casi el origen de los problemas que tenemos. Básicamente, pero aparte de sacar el físico de mí. Aparte de sacar el físico de mí. Ahora, precisamente, hablando de sacarlos, te digo, es una opinión, puedo estar re equivocado. Y aparte es un diálogo que es para mucho más largo, porque si no... Más que 5 minutos en 24 horas. Sí, nos subestimamos los dos, sino los tres. Pero a mí me parece que estratégicamente, de verdad te lo digo, conociendo este país y sus formas, estamos dando la pelea mal. Es una opinión. Y podrá ser errada para algunos, para otros. No, 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 me parece bien. Pero a mí me parece que estamos dando la pelea mal. Y me parece que tenemos ejemplos a nivel continental. O sea, Bolsonaro no era nadie. Era un tipo en una banca. Creció furiosamente cuando le hicieron la guerra enfocada, desde el feminismo, en el modo que lo hicieron, el tipo agarró envión en ese sentido. Creció en votos. Creció en votos. No, no, no. Eso ya es otra cosa. No, 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 no. Voy a decir algo que es mucho riesgo. Voy a decir algo que es mucho riesgo. Ahora. Cuando se focalizó... Perder una elección. Si uno es muy fuerte en sus convicciones. Y perdés la elección. Porque una discusión es...